... Saludos y bienvenidos a la semana, el espacio informativo de Antaguira Televisión... ...donde como siempre, realizamos un repaso a la actualidad más importante... ...de Antequera y su comarca, en los últimos días, ahora comenzamos. Y comenzamos nuestro espacio mirando al pasado fin de semana... ...y es que en la localidad de Archidona se celebró la 22ª edición de la Feria del Perro... ...un evento muy consolidado que reunió la localidad malagueña a 5.000 perros y 25.000 personas. 22 años cumplió este fin de semana la Feria del Perro de Archidona... ...un evento que edición tras edición ha ido creciendo y evolucionando... ...hasta la gran concentración canina de la que presume en la actualidad la localidad. Meses de preparación y organización tienen como fruto el medio centenar de actividades... ...que se han venido desarrollando desde el pasado miércoles... ...y que culminaron ayer domingo. En torno a 5.000 perros y unas 25.000 personas... ...son la muestra de que la Feria del Perro de Archidona... ...es una actividad más que consolidada... ...a la que concurren mascotas llegadas desde todos los puntos de Andalucía... ...y de más allá desde Espeña Perro. En los 22 años de vida de este encuentro la Feria ha evolucionado... ...según declara Francisco Jiménez, teniente de alcalde de Archidona... ...y concejal responsable de este multitudinario evento. La Feria del Perro ininterrumpido, que para un evento de este tipo... ...yo creo que es bastante importante, ¿no?, en ese sentido. Y, hombre, muy emocionante y, la verdad, gratificante... ...después de los nervios de la preparación y todas esas tensiones... ...pero gratificante porque ver la audiencia que hay esta tarde... ...de gente aquí paseando sus perros e inscribiéndose... ...para participar en este concurso nacional canino, es importante, ¿no? Y estamos viendo razas de perros, pues, de todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, un evento que sigue llamando, que sigue interesándole... ...a la gente aficionada al mundo del perro. La Feria del Perro ha tenido varias etapas. Por un lado, ha evolucionado en tamaño y, por otro, también en la temática. En la tarde de ayer se celebró también el concurso nacional canino... ...Ciudad de Archidona, una cita donde perros de distintas razas... ...compiten sobre los diferentes rins para ser el can más perfecto... ...acorde a los canones establecidos. Asimismo, destaca la importancia de la Feria del Perro... ...por el turismo en la zona, rozando el lleno en la ocupación hotelera... ...afectando este impulso, además, a los pueblos colindantes... ...y siendo una importante inyección económica para la localidad... ...que viene percibiendo en torno a 800.000 euros... ...gracias a esta actividad. Así, podenco andaluces, perros de agua españoles, mastines... ...dobos argentinos o pastores alemanes... ...solo son una muestra del gran universo canino... ...que se da cita todos los años en Archidona... ...en torno a este animal, que tiene todas las virtudes del hombre... ...pero ninguno de sus defectos. Podríamos decir que la Feria del Perro ha llevado dos etapas... ...o dos periodos... ...uno, cuando lo hacíamos de la carretera hacia arriba... ...con una limitación de espacio y demás... ...por ejemplo, teníamos 25 o 30 estands comerciales... ...este año 76 estands comerciales... ...lo cual quiere decir que cuando este nuevo recinto ferial... ...acoge la Feria del Perro, la proyección es inmensa... ...pero luego hemos ido profundizando en todas las facetas del perro... ...quiere decir, en un principio surge la Feria como Feria del Perro... ...en torno al Podenco Andaluz... ...y a actividades cinegéticas... ...y ahora mismo estamos en la Feria del Perro con todas las facetas... ...el perro como animal de compañía... ...el perro que nos ayuda a salvar vidas... ...y en tareas policiales... ...el perro amigo del hombre... ...el amigo más fiel del hombre... ...y el perro incluso con fines terapéuticos... ...entonces lo cual quiere decir que tenemos un campo amplísimo... ...para seguir investigando sobre el mundo del perro... ...y la Feria, gracias a eso... ...a que hemos sido capaces de unir todos estos sectores... ...pues generamos siempre una iniciativa... ...y unas novedades anuales que atraen a la gente". Y continuamos en Antequera en el terreno de las obras... ...porque el Ayuntamiento va a destinar 200.000 euros... ...a la construcción y adecuación del Camino Verde... ...conocido como la Ruta del Colesterol... ...que va desde el Hotel Antequera Golf hasta Mata Grande. El Ayuntamiento de Antequera destinará más de 200.000 euros... ...a la construcción de la primera vía verde de la ciudad... ...en la conocida por los vecinos como Ruta del Colesterol... ...un camino que va desde las instalaciones del Hotel Antequera Golf... ...hasta el complejo deportivo y de ocio privado llamado Mata Grande... ...esta vía de varios kilómetros de longitud... ...se ha convertido en una de las más transitadas... ...en la periferia de la ciudad... ...pero carece de cualquier tipo de seguridad... ...así lo han denunciado numerosos vecinos de la localidad... ...que caminan a diario por la zona... ...sin que haya carriles en ninguno de los lados de la calzada... ...y con un tráfico continuado de vehículos. Es por ello que el Ayuntamiento de Antequera... ...destinará a este proyecto... ...parte de los 630.000 euros que llegarán a Antequera... ...dentro del Plan de Inversiones Productivas de la Diputación. La idea ya fue presentada por el consistorio... ...a la Consejería de Medio Ambiente... ...dentro del Plan de Ciudad Amable... ...pero se rechazó la propuesta. Entre los problemas más importantes... ...que quieren resolver con este proyecto... ...está precisamente el de la seguridad de los peatones... ...que transitan en una calzada de apenas 5 metros... ...y que soporta tráfico en dos sentidos... ...sin acera ni carril para las personas. El alcalde Antequera Manuel Barón... ...ha apuntado esta mañana... ...junto con los diputados provinciales... ...Jacobo Florido y Fran Oblare... ...que tienen que entregar al ente provincial... ...antes del 30 de junio los proyectos a realizar... ...dentro de esta nueva partida económica... ...que recibirán los municipios... ...de manos del ente provincial. Antequera contará con 630.000 euros en total... ...que deben destinar a inversiones sostenibles... ...que no generen gasto. El regidor Antequera no ha apuntado... ...que además del camino de Mata Grande... ...se invertirá otra parte del dinero... ...a la consolidación de la ladera de La Joya... ...que está afectando a una urbanización... ...e impide la apertura de las instalaciones deportivas. Se va a poder recuperar... ...la pista polideportiva de La Joya... ...que ahora mismo está... ...no se puede utilizar puesto que es que está... ...hay un escalón... ...una parte está más baja y la otra está más alta... ...por ese mismo deslizamiento. Vamos a... ...eso es una parte. Después la otra... ...que es la promesa... ...que nos negó la Junta... ...en este caso... ...que nos dijo que no... ...a ese proyecto... ...y sin embargo lo vamos a hacer con este dinero de la Diputación... ...que es la creación del camino saludable... ...hacia Mata Grande... ...para que los antequeranos puedan disfrutar de ese paseo... ...tan demandado... ...y que cientos de antequeranos... ...pues realizan su ejercicio físico... ...dando toda la vuelta... ...pues desde... ...desde... ...desde... ...desde la urbanización Parque Verónica... ...dando la vuelta... ...y que ese trozo es peligroso... ...porque hay carretera... ...y después... ...la otra parte... ...pues es la... ...la continuación... ...de la obra del Paseo Real... ...con el Parque de la Alegrita... ...y la creación del Gran Parque de los Niños... ...en Antequera... ...esta parte va... ...dedicada exclusivamente a los niños... ...y a las niñas... ...de Antequera... ...es nuestra preocupación... ...porque tengan una ciudad... ...que sea... ...eh... ...acogedora con los niños... ...que sea... ...para que disfruten... ...los niños... ...y va a ser el Gran Parque... ...de los niños en la zona... ...eh... ...de la Negrita... ...como bien sabéis... ...otros casi 200.000 euros... ...irán para el Parque de los Niños... ...que se pondrá en marcha... ...dentro de la obra de remodelación... ...del Paseo Real... ...en total... ...la comarca de Antequera... ...recibirá casi 4 millones de euros... ...repartido en función... ...del número de habitantes. ...verdad ¿no?... ...si a estos 12 millones... ...también debemos sumarle... ...a los 15... ...más de 15 millones... ...que invertimos en la Diputación... ...el 2013... ...y que si seguimos así... ...creo que... ...me atrevería a decir... ...que podemos batir el récord... ...y llegar a superar los 15 millones de euros... ...añadirle otros fondos más... ...por ejemplo... ...la partida que vaya a Valsequillo... ...el Caminito del Rey... ...la partida del Caminito del Rey... ...o la rebaja del IBI... ...que se emplea... ...que se ejecuta este año... ...es decir... ...todo eso no está metido... ...no está metido en esas cifras... ...que hemos dado... ...así que me atrevería a decir... ...que incluso... ...puede ser superior... ...a los 15 millones de euros... ...que se invirtió el año pasado... ...los 15 millones de euros... ...el año pasado... ...significa que... ...en el 2000 se ejecutó... ...un 13... ...o se llevó... ...se invirtió más... ...casi un 14% más... ...un 14% más que en el 2010... ...pero un 38% más que en el 2009... ...es decir... ...esto que viene a decir... ...esto viene a decir una cosa muy clara... ...que si nos comparamos... ...y sé que las comparaciones son odiosas... ...pero mi obligación es recordarlo... ...es que... ...no hay color... ...en cuanto a la inversión... ...de un equipo del Gobierno Popular... ...con otros de otro tipo... ...o de otras corporaciones anteriores. Y continuamos en el terreno de la educación... ...y es que esta semana tuvimos la oportunidad... ...de asistir a un seminario de corte de jamón... ...en el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona... ...allí una veintena de alumnos recibieron... ...de Antonio García... ...las mejores lecciones para ser cortadores de jamón. Los alumnos del Hotel Escuela Convento de Santo Domingo de Archidona... ...disponen desde hoy de un añadido más... ...a su futuro currículum... ...tras haber realizado un seminario sobre corte de jamón... ...una veintena de futuros cocineros o jefes de sala... ...reciben del experimentado maestro jamonero Antonio García... ...una formación teórico práctica durante dos días... ...por la que los alumnos han preparado durante la mañana de hoy... ...más de 15 platos de jamón serrano. El cortador de jamón es una profesión de futuro... ...tal y como se reconoce por parte del profesor del seminario... ...ya que son muchos los restaurantes... ...en los que se precisa de un servicio de este tipo... ...además de fiestas y eventos privados... ...siendo un producto muy solicitado dentro y fuera de España... ...pero que fuera presenta un valor añadido. ...primeramente, ya tú ya tienes el jamón... ...lo colocas en el soporte jamonero... ...en el tema de la colocación del soporte jamonero... ...hay muchas, también hay personas que lo empiezan... ...por la parte delgada, porque dicen que la parte gorda... ...como está más cruda, se va a poner más dura... ...en el transcurso de que tú lo tienes en casa... ...totalmente falso, en una casa no se, no tiene... ...no reúne las condiciones de temperatura y de humedad... ...para que se cure, entonces no existirían los secaderos... ...nos comprábamos un jamón en carne y nos lo llevamos a nuestra casa... ...pero siempre se debe de empezar por la parte ancha... ...por la parte gorda, lo que tenemos que tener... ...es conciencia de elegir un jamón... ...de óptimas condiciones de consumo... ...que tenga una mínima curación... ...entonces si nosotros lo colocamos... ...por la parte gorda primero... ...como la parte estrecha es mucho más seca, más fibrosa... ...pues durante el transcurso de los 15, 20 días... ...un mes que no dure el jamón en casa... ...pues vamos a tener que esa grasa... ...por la ley de la gravedad... ...se va a ir depositando en esa parte más fibrosa, más seca... ...y cuando ya le demos la vuelta... ...a la parte delgada nos vamos a encontrar... ...una babilla, que se llama babilla... ...una babilla mucho más jugosa y más agradable al paladar... ...y la loncha perfecta, como yo digo, es... ...la loncha que te coge de una vez en la boca... ...no loncha extremadamente grande ni pequeña... ...sino que siempre lleve... ...una cantidad justa de tocino... ...el tocino es lo que matiza... ...lo que le da la sapidez al jamón". Según Antonio Carrillo, director de la escuela... ...la tasa de inserción laboral de los jóvenes... ...que realizan sus estudios de hostelería en Archidona... ...ronda el 80% en los diferentes cursos... ...que este centro imparte... ...jefe de sala, jefe de cocina, jefe de recepción... ...gobernante de hotel y gestión de alojamiento rural. -"Continuamos con el proyecto... ...ya se incrementó el año pasado con un curso nuevo... ...de gestión de empresas de turismo de interior... ...este año estamos ya iniciando la captación de alumnos... ...para el curso que viene... ...y ese curso pues también se incluye en la programación de este año... ...son 20 alumnos más los que hay en ese curso... ...es un curso que está funcionando muy bien... ...nos está sirviendo para que desde el Hotel Escuela... ...se pueda realizar un servicio de cena... ...para clientes y bueno pues es una parte más de la formación... ...y bueno pues es un curso muy completo, muy polivalente... ...los alumnos pasan por todas las especialidades del hotel... ...y ya están viniendo por aquí pues diversas empresas... ...para hacer la captación de los alumnos... ...este tipo de curso va dirigido a hoteles... ...a complejos turísticos de interior... ...que hay muchísimos en Andalucía... ...y bueno pues estamos apostando por... ...reforzar la formación de los profesionales de ese sector... ...tan emergente y tan importante... ...y esperemos pues que tenga el mismo éxito... ...en cuanto a incendio laboral que los demás... ...y las demás especialidades que ya están consolidadas". A pesar de la buena formación... ...con la que los alumnos terminan sus estudios en Archidona... ...Antonio García destaca que para ser un buen cortador de jamón... ...hace falta perseverancia y años de experiencia... ...que te lleven a conseguir la loncha perfecta... ...a ello hay que añadir una formación teórica... ...que permite al alumno conocer el proceso de este exclusivo alimento... ...desde que nace el cerdo hasta que se termina... ...por presentar en la mesa en forma de finas lonchas... ...cada uno de estos pasos se trata de un eslabón... ...que debe engarzar en la perfección con el siguiente... ...asegura García, de lo contrario el producto final... ...no será de calidad superior. "...sino que en el extranjero y es lo que ayer le quise comunicar... ...a todos los alumnos, ¿no?... ...son alumnos de segundo de sala... ...y segundo de cocina... ...es un valor añadido, el corte de jamón es un valor añadido... ...¿qué significa esto?... ...pues que si tú sabes cortar jamón... ...y estás trabajando en una empresa... ...y eres cocinero o camarero... ...como la cosa está mala... ...y tengo que prescindir de alguna persona... ...seguramente prescindiría de otra persona... ...antes que el que me corta jamón". Alfredo García es uno de los alumnos... ...que hoy han aprendido a cortar jamón... ...asegura que la experiencia ha sido positiva... ...y que con este seminario que se celebra anualmente en esta escuela... ...también se desmontan mitos sobre el jamón... ...además no descarta poder dedicarse a ello en un futuro... ...aunque comenta que la profesión se encuentra en estos momentos... ...intentando que sea reconocida en régimen propio... ...dentro del sistema de autónomos... ...ya que actualmente se les considera carniceros. "...sí, que tiene bastante salida y no hay mucha gente... ...digamos especialista en cortadores de jamón... ...de hecho también nos ha explicado el maestro jamonero... ...que no hay como... ...que no puede cotizar como maestro jamonero... ...que están luchando para que salga, que se regule... ...porque ahora mismo son carniceros o charcuteros... ...y quieren sacar la especialidad". Anclar bien el jamón, cortar siempre de arriba abajo... ...empezar por la parte gruesa del mismo... ...o conseguir que la loncha, aparte de tener siempre un poco de tocino... ...quepa encima de la lengua... ...son algunos de los secretos mejores guardados que estos días... ...se han transmitido a 20 alumnos... ...entre los muros del antiguo convento de Archidona. Y vamos ahora al terreno cultural... ...y es que la noche en blanco de Antequera se celebró la pasada semana... ...con gran éxito de afluencia a las calles de la ciudad... ...una iniciativa llena de cultura, turismo y comercio... ...que no dejó indiferente a nadie. Antequera ha celebrado este fin de semana su particular noche en blanco... ...en la que las calles del centro de la ciudad han sido escenario... ...de multitud de actividades relacionadas con la cultura, el comercio y el turismo... ...así la calle Lucena acogió el ya consolidado Mercatecú... ...un mercadillo formado por puestos de jóvenes artesanos locales... ...además hubo talleres infantiles en Durane... ...actividades de pintura en el Coso Viejo... ...taller de encuadernación en el Archivo... ...unos de experimentos en la zona de San Francisco... ...o un concierto del grupo Generación del Cambio en el Teatro Torcal... ...así como exposiciones y fotográficas en la sede de la AFA o en el Archivo Histórico. Además de horarios ampliados de apertura de tienda y comercio... ...también hubo espacio para la proyección de documentales en el Museo Municipal... ...así como talleres de baile... ...entre los que destacó de Funky o el de la Danza del Vientre. En cuanto a la música, la Plaza Castillo Buflamenco Fusión... ...de mano de la Escuela Municipal de Música... ...y los escarabajos en el patio del Ayuntamiento... ...además de una oferta variada de ocio... ...en diferentes bares y pubs de la ciudad. Y continuamos en el terreno del comercio y las empresas... ...y es que hace pocos días se entregaron los premios de los escaparates... ...premiados en la campaña de primavera... ...un total de mil euros que fueron a parar a estos tres comercios. El alcalde de Antequera, Manuel Barón... ...y la Teniente de Alcalde de Empleo, Turismo y Comercio, Belén Jiménez... ...han presidido en el medio día de hoy... ...la entrega de premios del concurso de escaparate 2014... ...de la campaña comercial de primavera... ...certamen promovido y organizado por el Ayuntamiento de Antequera... ...y que cuenta con un total de mil euros en premios. Tras la proyección de un audiovisual... ...en el que se han podido comprobar los escaparates... ...de los 40 comercios participantes... ...se ha procedido a la pertinente entrega de premios. El primer premio con 500 euros ha sido para Ana Boutique... ...establecimiento en el que el jurado ha destacado la originalidad... ...en los motivos del escaparate... ...y la homogeneidad en el colorido utilizado en el mismo... ...existiendo una luminosidad direccionada... ...hacia los puntos importantes en cada espacio. ...ha sido tres personas que tienen comercio propio... ...que han dicho que muchos de los comercios que se han apuntado... ...no han cumplido las bases del concurso... ...es verdad que eso ya lo comentamos el año pasado... ...que es difícil y complicado en la campaña de primavera... ...que es demasiado extensa y que coincide las cruces... ...coincide Semana Santa... ...entonces como que hay muchos periodos... ...dentro de lo que es la campaña de primavera... ...que entendemos desde el área que es desde el 29 de marzo al 20 de junio... ...entonces es verdad que... ...que ahí hay mucho cambio de temporada y también de artículos. El jurado... ...bueno como siempre sabéis son tres premios... ...porque habéis participado y sabéis en qué consisten... ...el tercer premio está dotado con 200 euros... ...el jurado ha decidido que... ...no tenía demasiados motivos primaverales... ...pero los motivos y el fondo que se han utilizado... ...en la realización del escaparate... ...pues son muy acordes con la temporada de primavera... ...que es la que estamos ahora mismo". Confirmándose a su vez que en general... ...el impacto de venta de los artículos expuestos en los escaparates... ...y los motivos utilizados... ...son los formulados para el concurso. El segundo premio de 300 euros... ...ha ido a parar a manos de Capella Decoración... ...tienda que ha utilizado reciclaje de materiales... ...para la elaboración del escaparate... ...con un trabajo original muy estudiado y detallado. Por último el tercer premio de 200 euros... ...ha sido para Pepa Domínguez... ...con un escaparate acorde a la temporada primaveral... ...en el que ha destacado la simetría guardada... ...entre sus componentes. "...enhorabuena hay que hacer acciones puntuales... ...porque la estrategia del marketing... ...y la publicidad y la estrategia comercial... ...así lo hacen y lo demandan, ¿no?... ...navidad, verano, primavera... ...yo creo que Belén está haciendo un magnífico trabajo... ...y apuesta como nadie por vosotros... ...y vosotros lo respondáis con vuestra calidad... ...a la hora de presentar vuestros artículos... ...o vuestro comercio... ...y tenerlo lo mejor presentado posible... ...para que amplie la luzca... ...y espectacularmente también en el comercio, ¿de acuerdo?... ...y ponemos punto y final a nuestro programa... ...haciendo una previa de lo que será... ...el Festival Archidona Cinema en Corto... ...del 12 al 14 de mayo... ...una serie de actividades se desarrollarán... ...en esta localidad malagueña... ...dentro de la programación anual... ...de la muestra de cine andaluz... ...y del Mediterráneo Archidona Cinema... ...como siempre, salud, sean felices... ...y nos vemos la semana que viene". El cine en su versión de cortometrajes... ...volverá a ser protagonista en Archidona... ...del 12 al 14 de mayo... ...de la celebración de la séptima edición... ...de Archidona Cinema en Corto... ...que forma parte de la programación... ...que desarrolla durante todo el año... ...la muestra de cine andaluz... ...y del Mediterráneo Archidona Cinema... ...el concejal de Cultura Francisco Javier Toro... ...ha asegurado que se lleva siete años... ...apostando por los cortometrajes... ...y que tienen como soportes... ...los institutos Luis Barahona de Soto... ...y Navarro y Alba... ...así como la Biblioteca Pública Municipal... ...Dr. Ricardo Conejo Ramilo. El lunes 12 de mayo... ...se proyectarán por la mañana... ...cortometrajes pertenecientes... ...al concurso Cine al Minuto... ...de la muestra de cine negro de Salobreña... ...que están elaborados con dispositivos móviles... ...según ha señalado Toro. Por la tarde, a partir de las cinco de la tarde... ...en el Salón de Actos... ...de la Biblioteca Pública Municipal... ...Dr. Ricardo Conejo... ...tendrá lugar un encuentro... ...con el autor de guiones Nacho Albert... ...esta actividad está incluida... ...en el programa Formación de Nuevos Públicos... ...hilando historias de la Agencia Andaluza... ...de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. El martes 13 de mayo se proyectarán... ...en los dos institutos distintas obras audiovisuales... ...que han sido premiadas en los certámenes y festivales... ...que conforman... ...la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía. El miércoles 14 de mayo... ...por último a las 12 de la mañana en la Biblioteca... ...tendrá lugar la presentación... ...de la colección de DVDs... ...medidos por un escritor y guionista llamado Fernando Marías. A continuación se inaugurará la exposición... ...una docena de magazines... ...publicaciones de Archidona... ...muestras de cine andaluz y del Mediterráneo.